Vamos a conocer ahora detalles del trabajo cooperativo en el tema del software para empresas e instituciones. A auspicios comerciales y abordamos el tema. En 2002 comenzamos nuestro proceso de inscripción, en 2003 obtuvimos nuestra matrícula del INAES y ahí comenzamos a trabajar, éramos pocos, éramos 7, 8 amigos, al día de hoy somos más de 100 asociados en un proceso que además de todo lo que significó nuestro crecimiento como empresa también tuvimos que hacerlo hacia adentro, que fue tal vez la parte menos estándar porque en la industria del software hay un montón de empresas. Pero cooperativas, ahora hay algunas, en aquel momento no había, de trabajo, de software y tuvimos que ir aprendiendo a medida que íbamos avanzando en el camino. Pudimos construir una oferta de servicios que básicamente son servicios de programación, de desarrollo de software y logramos también que nuestros clientes sean importantes, empresas, tanto del ámbito público como privado, que nos demandan desarrollos en distintas modalidades. modalidades de lo que se llama software factory, que son fábricas de software donde recibimos pedidos de desarrollo y lo hacemos en nuestras oficinas. ¿Cómo a veces ir a desarrollar proyectos a las oficinas del cliente? O a veces, cosas mixtas. También pudimos acceder a licitaciones públicas, muy importantes algunas. Aquí en Rosario hicimos un sistema, ganamos, fuimos adjudicados a una licitación pública para construir un sistema de atención primaria a la salud y luego de la administración tributaria de la ciudad de Rosario, un proyecto de más de dos años de trabajo de un equipo muy grande. que también después fuimos adjudicados en la municipalidad de Santa Fe. O sea, igual el sector público es muy pequeño en lo que representan nuestros ingresos, pero también desarrollamos acciones ahí. En todo este tiempo fuimos creciendo tanto en facturación como en asociados. Más o menos nuestros ritmos de crecimiento fueron del orden de un 20, un 30% anual, que son más o menos los números que maneja todo el sector. O sea, todo el sector de software está en expansión y medio como que nosotros pudimos subirnos a esa ola, por decirlo de algún modo, ¿no? Las cooperativas, nosotros creemos que deben ser empresas, deben ser exitosas y la principal diferencia tiene que estar sustentable en los valores. En los valores, yo estaba con un amigo invitado, Raúl Godetti, y licenciado en cooperativas, buen medio día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José? ¿Qué tiene positivo esto en las cooperativas, Raúl? Bueno, realmente muestra esta experiencia que a través de esta parte cooperativa, que es una herramienta en donde se llevan adelante a través de valores y principios, se puede recorrer un camino exitoso. Y esto es lo bueno, y nos preguntamos siempre, ¿qué bueno sería encarar siempre las cosas así? Sí, y al final... Además se genera mucho trabajo. Así es. ¿Y cuántas cosas se hubieran solucionado si se hiciera así, de esta manera? ¿Por qué no se hace así? Bueno, hay que recorrer un largo camino. Lo vamos a seguir recorriendo, ¿puede ser? Sí, lo vamos a... Me imagino que tendrá cosas negativas también toda esta parte. Sí, seguramente, pero lo vamos a seguir charlando más adelante. Te agradezco, Raúl. Gracias. Seguimos. Gracias. Gracias.